¡Suscríbete al canal! Bueno, claro, porque no pasaron de ahí, de la puerta, porque parece ser que el vecino de aquí se dio cuenta, ¿sabes? ¡Qué peligro, mire! Rompieron el cristal, esto tuvo que haber hecho mucho ruido. Claro, abrieron aquí la luz y salió corriendo las personas. Bueno, esto ya le mandaré al cristalero. Paso por aquí con cuidado. Sí, lo pago aquí también, espera por esta, esto está, por allá abajo. Esto es lo que tengo que cambiar. Es cuestión de todo. Esto es lo que hice que está destrozado, ¿vale? Pues esto... Toda esta parte de la puerta está destrozada. Salió para allá la... Bueno, es que estaba riendo porque vinieron otro día de noche y no limpié todo lo que tenía que limpiar, ¿sabes? De cristales. Esto lo partieron, este bombín. Sí, ahí están las muestras. ¿Aquí? Así, por aquí. Lo que pasa es que yo... Bueno, mira, ahí hay unos cristales que son kilogramos. Que esa parte yo aquí se cambió a un... Es el cilindro a sustituir. Esto no tiene mejoras, esto tiene que ser uno por otro. Este sistema no han sacado nada que se actualice y tampoco vale la pena porque esto se quita muy, muy, muy fácil. Así que... Bueno, aquí ya tenemos el resultado. Esta cerradura está al revés. Porque cierra hacia la derecha, ahora ya es a la izquierda. Es un pico del oro, gancho. Y ya está. Aquí tenemos el resultado de cómo fue que la arrancaron la otra. Continuamos. Al revés. Ahí. Esta es la reja y mire, y esto es una ventana. Esta es la reja, pero mire, mire, mire qué trabajo más. O sea, se descuerga un milímetro y no abre la puerta. Te quedas encerrado. Bueno, esto es un trabajo de cerrajería que... Los albañiles han intentado... Es una cerradura ficha, han intentado repararlo ellos mismos y miren la que ha guiado. Esto parece... Beirut. Madre mía. Vamos a intentar hacer algo. Pero no solamente con una, sino que... Con las dos. Bueno. Bueno, pues las dos puertas son de la marca Fichet y esto se ha roto. Y volví, y lo digo es mejor, no hacer cosas por nuestra propia cuenta. Arrancarlo en el cilindro de dentro con un alicate, intentarlo reparar. Y nada. Esto ya no tiene solución. Esta es... Esta era una de las Fichet. Lo hice una adaptación. Y la otra están por aquí los compañeros probando. Al final pude reparar la cerradura. Fichet. Y nada. Todo perfecto. Pero miren. Desde las cuatro. Bueno. Vamos ahora a abrir una puerta que... La mujer se ha dejado las llaves puestas por dentro. Así que nada. Que vamos a... A ver qué se puede hacer. A ver si no surge ningún problema. Y... Y que no le vuelva a pasar. Vamos para arriba. Vamos a ver. Hola. Hola. El cerrajero. A ver. Se estuvo aquí la otra vez. A lo mejor, sí. Puede ser. Es esta, ¿no? Sí. Se ha dejado allá y por dentro, ¿no? Sí. ¿Se puede apurar algo para cambiar de suelo a cerrar? Sí. Sí. Es cambiar el... El bombín. Por un bombín. Se llama bombín de doble embrague. Sí. Para que no pase eso. Exacto. ¿Qué pena? Tiene... Tiene... Qué pena que no lo haga el disco del disco. ¿Por qué? Ahí está. Esto es... Un consejo que a alguien que le pasa mucho. Que se deje las llaves puestas por dentro. Existe esa solución. Cambiar... El bombín. Por... Por uno doble embrague. Y ya está. Si no es el caso... Es la única vez que te ocurre. No hace falta. Así que nada. Ahí queda. Ahí queda el mensaje. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? El bolso esta mañana enterito. ¿En un supermercado? En Carrefour. Sí. ¿Pero qué? ¿De tirón o...? No, no, no. Ya me marchaba. Ya iba a arrancar. Y para que voy a arrancar me tocan la puerta. Ah, del coche. Me giro. Y un señor con gorra, con la mascarilla. ¿Ves qué? ¿Unas llaves? Entonces, quito la llave, me bajo, digo, uh, pues en verdad hay unas llaves, unas llaves y unas monedas sueltas. Sí. Y pues las cojo y las llevo a Carrefour. No, no he cerrado el coche. Sí, sí, sí. Me ha cerrado, he cogido la llave, se ha cogido el coche, vuelvo al coche y cuando vuelvo y mi bolso la voy a dejar atrás. Mi bolso, mi bolso... Desapareció. Desapareció entero con móvil, documentación del coche, tarjetas, tarjetas sanitarias... Con todo. Con todo. El este del COVID, todo, todo. Madre mía. Hasta las tarjetas de los implantes, todo. Madre mía. Todo. Todo el tercero de los implantes. Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, me he ido retro, ya ha llegado el vigilante, se lo he dicho, ha llamado a la policía, ha venido a la policía. Aquí ya tiene el cambio de la aserradura. Perfecto, continuamos. Un robo muy recurrente y llevo años viéndolo. Que te dicen que te han tirado unas llaves al suelo, dicen que se te han caído unas llaves, te das la vuelta y mientras eso por el otro lado, te están cogiendo las llaves, el bolso, las pertenencias y cuando te das cuenta ya han desaparecido. Mucho cuidado con este tipo de robo, mucho cuidado porque ahí han contado su experiencia. Ah, es este. Este, este. Es este, es este. Es este. Vale. Pues han intentado abrir, ¿no? Sí. Y esto está aquí girado, ahí se puede observar. Eso es un FAC-V que tiene un sistema que cuando se utiliza sistemas como el bumper de la impresión y se bloquea. Y este aquí se bloqueó. Este no sabemos si lo han probado, vamos a ver. Vamos a probar. Una silicona puesta, ¿dónde estaba? Ah, va a ir a traerla, vale. Hay una silicona que la persona la encontró, tomó la vecina. Esa es la silicona. Sí. Vale. El de, el... Sí, los dos lados. Sí, los dos lados. La cerradura principal, sí la han abierto, esa la han desbloqueado. Ah, sí. Sí. Ahí solamente está el resbalón y esta fue la que, salvo que no abriera la puerta. Lo que les he dicho, estaba... La cerradura ya estaba abierta. O sea, la de abajo sí estaba... La de abajo sí la alcanzaron a abrir. Esta sí. Esta la alcanzaron a abrir y esta se les bloqueó. Allá está abierto. ¿Quiere que pase con ustedes? No. ¿Hay alguien? No, no hay nadie. No, no, no. No sé si se han dado cuenta, pero lo han contado ellos. Si no se lo resumo aquí, fueron tres viviendas las que habían intentado robar. Previamente ellos ya habían sufrido otros intentos de robos, robos. Los tres han puesto esos cerrojos. Y en las tres viviendas no pudieron robar en ninguna de las tres. Han aguantado. Es bueno encontrarte estas cosas. ¿Qué opinan? Bueno, yo continúo trabajando. Se me va el ascensor. Bueno. Eso es una pérdida de llaves. Estoy en el interior de la vivienda, ¿eh? Es un bombín de desartecación. Están echadas las vueltas, así se puede ver. Aquí el red balón y la puerta echadas. Pues hay que abrir. Este caso es del interior. Queda todo lo que sea abrir una puerta desde el interior. Siempre va a ser más fácil que abrir desde el exterior porque no te vas a encontrar escudos, no te vas a encontrar cosas que normalmente te encuentras cuando abres por el exterior. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, mientras lo intentaba romper, han encontrado las llaves. Pero esta puerta está bloqueada. Esto tiene una especie de pasador aquí abajo. Y está enganchado. Les voy a intentar desde el exterior. Problema, otro problema que nos encontramos es que estoy por fuera. Y mire lo que pasa. El bombín gira loco. Estancadísimo. Teniendo que hacer una cosa compleja, esa barra está soldada. Y la estoy haciendo con la fresa. La estoy desbastando, la estoy cortando. Luego le hemos hecho el resumen. Bueno, ahí está. Lo he cortado con la fresa. Una barra totalmente maciza. Espero que ya me abra. Sí, señores. Esta es la barra. Así que ahí metida. Ahí está, se está hirviendo. Una barra maciza. Está hirviendo. Problemas añadidos. Les voy a contar una cosa que no se ve. Este es un meadero de un gato todo esto. ¿Todo esto más allá que se viene ahí? Es pis de gato. Tengo todas las manos, las manos juntadas de pis de gato. Y la espalda, todo. Fuerzas intactas. Y estuvo rozando incluso con... Pues con el azulejo este, con el mármol. Miren, intacta la broca. Qué maravilla. Esto ya ha estado. Dos puertas. Esto va fatal, fatal. O sea, aquí todo va fatal. Yo ya he terminado oliendo a gato manchado de pis de gato. Pero bueno, por fin he terminado. Madre mía, lo que me ha costado. Bueno, si hubiese un trabajo que un cerrajero no quisiese hacer, yo creo que sería este tipo de trabajos o con este tipo de características. Y es primero que vas a un simple cambio. Porque es a lo que fui. Yo no fui a desblocar una puerta. Vas a un simple cambio de bombín. Las personas no te dicen que la puerta está bloqueada y encima está oxidada. Y el óxido es porque un gato o un perro o lo que sea, mea en la puerta por fuera y por dentro. Y que tú te tienes que agachar todo lo que cuesta abrir ese tipo de puertas. No es una queja, pero me quejo. Y aparte de eso, ahora mismo estoy oliendo a pis. Ahora mismo las manos me he lavado. Esto es el típico trabajo que no te quieres encontrar o que si pudieras lo rechazarías. Lo hice. Pero no se lo recomendaría, no se lo pasaría a ninguno de mis colegas. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado estas jornadas de cerrajero urgente. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que si quieres ver otro video muy bueno e interesante, aquí te dejo el sitio aquí o aquí para que lo puedas ver. Hasta la próxima. Y suscríbete también.